La serie B norteamericana está llena de sorpresas agradables para los que les gusten, no los placeres de la repetición permanente a la que nos tiene, yo creo, acostumbrados el cine norteamericano que se estrena en nuestras pantallas, sino para los buscadores de rarezas y de cineastas improbables y de películas improbables. Les recuerdo un poquito, para que se hagan una idea de qué marco tienen que poner esto que van a ver, es una serie B que ya verán, casi no parece que es una serie B, pero un ojo atento sí que lo nota. La serie B son películas muy baratas, de poco más de una hora de duración, con actores no necesariamente de primera línea, o quizás en ese momento no en la cúspide de su fama. Joel McRae no es un actor nada desdeñable y tenía un cierto estatuto en el cine norteamericano del momento, pero también tenía contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, que es la que produce en su unidad B esta película, y por tanto está a mano para que pueda trabajar sin que le cueste mucho al estudio. Películas que están concebidas como complemento, películas para hacer que el público volviera al cine, la serie B comienza a partir de los años 30, ha sido entre los 40 y hasta los 50 en que la televisión toma el relevo, era el incentivo que se daba a los espectadores cinematográficos, a los que cada vez les costaba más salir de casa para ir al cine, de tal manera que por el precio de una entrada veían dos películas, la película A, la película normal, producida en la película tradicional, y después un complemento de en torno a una hora, 70 minutos, 80 como mucho, de estas características que les he comentado ahora. El otro día cuando hablé de Gun Crazy, clarísima también serie B y de los hermanos King, creo que dije, y si no lo digo ahora, perdónenme que me repita, que en la jerga de la profesión cinematográfica había una serie de películas de serie B que se les conocía como lo que se llamaba Nervous A, es decir, eran películas que casi A, pero eran B, pero tenían un carácter diferente de las convencionales. Bueno, una mayor relevancia económica en la inversión y un cierto tratamiento también más distinguido a la hora de salir de cara al público. Con todo, Turner contaba en una entrevista que Stars in My Crown prácticamente no se vio en Estados Unidos, una película que nadie había visto y que lamentablemente para él nunca pudo confrontarse con el público. Jack Turner es, sin duda, y empiezo ya un poco para situar la película, el modelo por excelencia del cineasta de la serie B que ha sido cooptado por la crítica como un cineasta singular, mucho más interesante en muchos casos que algunos cineastas de esa línea primera de Hollywood, pero que por haber trabajado en esta segunda fila de películas más bien secretas, pequeñas y hechas con pocos medios, ha tenido que esperar que una cierta crítica europea se fije en ellos para que sean redescubiertos también por la propia crítica norteamericana. En los años 60, en los años 60 pasan muchísimas cosas, en los años 60 la crítica francesa descubre, entre otros, cineasta de la serie B, Jack Turner, en algunos películas de Jack Turner, concretamente las tres películas del ciclo de Luton, del ciclo de Val Luton, que saben ustedes, son seis o siete películas que Val Luton produce, tres las dirige Jack Turner, sin duda es muy probable que muchos de ustedes hayan visto La mujer pantera o Yo caminé con un zombi, las dos más famosas. Y tanto Calles de Cinema, de la que suelo hablar habitualmente, pero otra revista más compleja, diría que Calles de Cinema compleja, no en el sentido, sino el tipo de posición que adopta con relación al cine, más radical en algunos aspectos, más radical de derechas, pero esto sería otro tema que llevaría mucho tiempo a explicar, que se llama Presence de Cinema, hace de Jack Turner uno de sus mitos de elección, de Jack Turner. En las décadas de los 70 y los 80, dos festivales optan por hacer amplias retrospectivas del cineasta, la del festival de Edimburgo es la primera, en el año 75, la de San Sebastián es la segunda, trece años después, en 1988. Prácticamente completísima, yo creo que vimos todo, un 90% de la producción de Val Luton. Y debo decirles que aunque había, hay muy notables películas que yo no conocía, nunca me olvidaré de Star Sin My Crown, porque fue de todas las que no conocía, incluso también de las que conocía claramente la película que más me interesó. Saben ustedes, que también suelo hacer bastante referencia al tema, que Martin Scorsese, en ese documental, en que cuenta, digamos, sus relaciones con el cine americano, sus relaciones cinefílicas con el cine americano, y lo que él ha aprendido viendo a los viejos maestros, dedica una atención bastante intensa a lo que él llama a los cineastas contrabandistas. Es decir, los cineastas que colaban en ese sistema tan complicado, tan difícil para gente con pretensión artística, su mensaje, su manera de ver el mundo, mientras aparentemente cumplían con todas las normas que Hollywood ponía para la producción de películas. Es lo que él llama a Scorsese, los cineastas contrabandistas, los cineastas oblicuos, que se cuelan, digamos, por las rendijas del sistema y colocan su calidad artística. Scorsese llega a firmar, en un momento del documental, y no creo que sea una firmación descabellada, lo dice hablando de la mujer pantera, de Jacques Tourner, cito literalmente, tan importante como Ciudadano Kane en el desarrollo de un cine americano más maduro. Lo importante es lo del más maduro. No del cine americano, sino del más maduro. Cine americano es muchas cosas, pero Scorsese está apuntando aquí hacia un aspecto interesante. Un cine hecho con muy pocos medios y que hace suya la idea, un cine de terror, de que cuanto menos se ve, más se cree en lo que uno está viendo. Es decir, y retengan esta idea, porque aunque lo que van a ver es aparentemente un western, el momento central, desde mi punto de vista de la película, está basado sobre esta idea. Está basado literalmente sobre esta idea. Es el mismo mecanismo que Tourner utiliza en la mujer pantera, en un caminamiento en un zombi, ese que no vemos nunca. Acuérdense, si han visto la mujer pantera, la escena de la piscina. La escena de la piscina. En la que nunca estaremos seguros de qué ha pasado ahí, porque no vemos más que los reflejos del agua, o oímos unos ruidos, no sabemos si esa es la imaginación del personaje, si eso está pasando realmente o no. Bueno, aquí hay un momento en la película, sobre el que ahora les daré una indicación, simplemente para que estén atentos, que juega con esta misma idea, ya transpuesta al universo del western, una pequeña ciudad del sur de Estados Unidos, inmediatamente después de la guerra de secesión, en un clima aparentemente muy lejano del mundo del cine de terror. Bueno, para Turner, Stars in my crown fue un pequeño drama, un pequeño drama en el sentido de que fue una opción personal hacer la película. Él era muy amigo de William Wright, que era un productor de la Metro Goldilmire. Y, mazar es el destino, un día William Wright le dijo a Jack Turner, me ha llegado un guión estupendo, fantástico, y me decía, déjamelo leer, déjame que lo lea. Y Turner leyó el guión de Margaret Fitz, que los nombres los tienen todos en cualquier filmografía, que adaptaba una novela del mismo título, Stars in my crown, Estrellas en mi corona, de un tal Joey David Brown, da igual, eso importa poco, y dijo, esta película la quiero hacer yo. Y le dijo a William Wright, quiero hacer yo la película. Turner estaba en ese momento a punto de dar el salto de la serie B a cosas más serias. Esta película era una serie B de productora, de Metro Goldilmire, con un poquito más de dinero, pero no era una serie A, por así decirlo. Bueno, Wright le dice a su amigo Turner, le dice, sí, bueno, pero yo tengo ya todo contratado, tengo ya el director previsto, y además es un director que, como está a sueldo del estudio, cobra todas las semanas, me hace la película sin que le tenga que pagar nada, y no tengo dinero para pagarte. Dice, bueno, no importa, la hago igual, la hago igual, quiero hacer esta película, quiero hacer esta película. Bueno, consecuencias inmediatas, pese al espléndido resultado, podrán ustedes comprobar, si me equivoco o no, que Turner obtiene el material que William Wright pone en sus manos, la película es un fracaso absoluto, prácticamente no se ve nada, y corta de raíz toda posibilidad para Turner de cambiar, por así decirlo, de estatuto o directorial, a partir de ese momento acabará en finales de los 60 rodando peplums en la batalla de Maratón, con antiguos culturistas reconvertidos en actores, bueno, actores es mucho decir, Steve Reeves, campeón mundial de culturismo, bueno, no he venido, por cierto, nada desdeñable, la batalla de Maratón, pero eso es otro problema, un poco apreciadas, digamos, por la crítica normal, el futuro profesional de Turner, desde ese punto de vista, la película fue para él un desastre, ¿qué es Estrellas en mi corazón? A primera vista, un western, la película está ambientada en los años inmediatamente posteriores a la guerra civil, a la guerra de secesión, saben ustedes que la guerra de secesión, si no me equivoco demasiado, comienza en 1862, termina en 1865, la película de Abraham está llena de referencias a la guerra de secesión, y los personajes han pasado por esa experiencia de la guerra, por tanto, el universo de la película es el universo del western, pero no es exactamente un western, o al menos no es un western convencional, en el sentido que lo primero que vamos a ver es al personaje que interpreta Joel McCrea, en el texto que he escrito para la página web, digo, que interpreta en estado de gracia, y ese estado de gracia hay que tomarlo en el doble sentido de la expresión, en estado de gracia como actor, pero también en estado de gracia es un pastor, es un pastor que transmite, digamos, su gracia a la comunidad, lo primero que hace es desprenderse de los revólveres, de los revólveres que ha luchado en la guerra civil y lo primero que hace es desprenderse de los revólveres para ponerse al frente como cura, como pastor protesta de una comunidad. Como el año pasado vieron ustedes la noche del cazador, a veces los parentescos son imprevistos. El mundo, es verdad que la noche del cazador es la depresión de los años 30 y aquí estamos 70 años, casi 80 años antes, pero sin embargo en los dos casos hay un montón de elementos comunes, dos pequeñas comunidades del sur de Estados Unidos, una serie de personajes que ya verán ustedes que les recordarán el viejo negro, un personaje muy importante en la película, que se relaciona con el niño que cuenta la historia ya adulto, rememora su infancia feliz en ese momento, no deja de recordar a las relaciones que el niño de la pareja de la noche del cazador mantiene también con ese viejo que junto al río pesca con él, enseña las artes, determinadas cosas. Es decir, hay un conjunto de elementos. En cierta medida, en cierta medida, La noche del cazador, que es cinco años posterior a Starse in my crown, dudo que Charlotten hubiera visto Starse in my crown, es una especie de cara oscura de Starse in my crown. Starse in my crown es una película blanca, afronta algunos conflictos que dividen a la comunidad de manera muy clara, pero no tiene ese tono negro, oscuro. Pueden comparar el predicador que hace Joel McCrea con el predicador que hace Robert Michun, y ya entenderán de qué estoy hablando. Si se acuerdan de la película ya verán ustedes que es imposible no acordarse y poner en relación las dos cosas. Más que un western, es una cosa más, es lo que llaman en Estados Unidos una americana. La americana es una cosa un poquito rara, es una especie de género de géneros, una especie de lugar donde se... Puede ser canciones, puede ser novelas, puede ser cualquier cosa, películas también, donde se recoge un poco de forma nostálgica la vida de los viejos, del país, en la época en que se estaba constituyéndose, etcétera. Esa mirada hacia el pasado, verán varias escenas, yo creo que está muy bien representado en la película por un objeto. Verán, en un momento determinado, cuando el pastor su mujer y el niño que han prohijado entre los dos, que narra la película en off, a través de una voz en off, van a desayunar, pues tienen en la mesa una especie de ventilador bastante curioso y singular que remite a este tipo de cosas. Por tanto, un western sí, pero otra cosa distinta. Afronta otro tipo de problemas diferentes. Para los cinéfilos más abezados, si alguien ha visto las películas, las tres películas que Will Rogers protagoniza en los años 30 para John Ford, Doctor Bull, Juez Priest y el recodo del río, y ha visto quizás el tardío remake del juez Priest que reformó en el año 53, que se llama El sol brilla en Kentucky, se llamó en España, bueno, no, en el cine no se estrenó, cuando se dio en televisión, The Sunshine is Bright. No dejarán también tampoco de encontrar elementos de contacto. La película tiene, se lo he visto desde ya, un aroma indiscutiblemente fordiano. Es una especie de Turner que se mira en el espejo. Tienen reciente Vagomaster, también, si los que vieron el año pasado Vagomaster o han visto otras películas de Ford, verán, incluso en Vagomaster hay esa caravana que se encuentra en el desierto con el vendepeines, el licor que se tienen que beber, todos esos personajes. Aquí también parte del drama se desencadenará cuando llegue a esa pequeña población uno de estos artistas ambulantes que presentará su espectáculo y en mitad de ese espectáculo John Kenyon, el niño protagonista que cuenta la historia, repito, desde el futuro, desde el futuro se desmayará y provocará la crisis de fiebres tifoideas que es uno de los problemas que tendrán que afrontar la comunidad. Bueno, también pertenece al mundo de la americana sin duda a la música de la película. La película también es una película trufada de canciones, en este caso la canción es gospel y fundamentalmente de una canción que se repite una y otra vez. Hay un juego además entre el matrimonio, entre el pastor, entre el persona que hace John McCray y su mujer. John McCray canta permanentemente esa canción que a su mujer no le gusta nada. No falta que les señale que al final de la película en la reunión de la comunidad todos cantarán Stars in My Crown que abre también la película. Por cierto, aquí también hay un elemento, otro parentesco con For Curious. Son estas cosas curiosas. Debo confesar que a mí estas cosas me gustan mucho, estos parentescos inesperados. El mismo año que turné rueda Stars in My Crown fue rueda Río Grande, una de sus máximas obras maestras sin lugar a dudas. Y las dos incurren en el mismo tipo de anacronismo. Me explico. Stars in My Crown ya les digo estamos hacia 1867, 66, 68 en la película. Stars in My Crown se encuentra en varios cancioneros recogidas de material popular, es un gospel muy conocido. Fundamentalmente aparece en uno de los en el el cancionero de John Robson Sweeney que es uno de los grandes cancioneros de la historia americana. Algunos le atribuyen la autoría de la música pero no está ni medio claro. Pero lo que sí sabemos es que la letra que van a oír cantar está escrita en 1897 por una tal Eliza Hewitt. 1897 son muchos años después de cuando pasa la acción de la película por tanto los personajes no podían cantar esa canción en ese momento si nos atenemos un poco a un cierto juego cronológico un realismo cronológico. Bueno pues en Río Grande los que han visto Río Grande en Río Grande hay varias interrupciones musicales también a la manera de Vagomaster en las que Ford corta la acción para introducir a Son of the Pio en las que cantan canciones. Y hay un momento en que los cantores del regimiento dan una serenata en honor del general Sheridan. Bueno si ustedes buscan en cualquier sitio quién es Sheridan lo encontrarán Ford no lo cuenta pero nos dice si quieres enterarte bien de lo que está pasando aquí vete y busca quién es este general Sheridan y qué hizo para que te enteres y esa serenata cantan una canción que se llama By the Glenside que es una canción compuesta en 1916 estamos en 1880 en la película de Ford 20 años de teatro y esa película esa canción además es una canción irlandesa compuesta en honor de los antiguos luchadores fenianos que habían peleado por la independencia de Irlanda y algunos de los cuales habían incluso emigrado a Estados Unidos y habían participado del lado de la Unión pero también es un anacronismo esa canción no se puede cantar en 1880 en Estados Unidos porque no existía todavía no había sido compuesta entonces la americana género y Ford en esto también participa abiertamente es un género lleno de anacronismos y los cineastas se permiten digamos todo tipo de juegos repito es curioso que el mismo año dos westerns o un para western como es lo que van a ver ahora y Río Grande que es un western es una película de la caballería que es una subsección digamos muy particular del western y que el que mejor ha cultivado es sin duda Ford incurran en la misma tipo de anacronía hay cosas que están en el aire del tiempo y que los cineastas pillan o no pillan la mayoría no pillan Turner y Ford a su manera a su manera pillan bueno ese himno Stars and My Crown favorito del pastor que no pierde no encuentra ocasiones permanentes para cantarlo como sea a todas horas desde que se levanta hasta que se acuesta y con sus feligreses acompaña toda la toda la toda la toda la película desde la primera imagen hasta la última la oiremos el primer plano y el último de la película son el mismo como ya a estas alturas quizás hayan adivinado a partir de ese momento mientras oímos la canción la cámara se aleja de un traveling de la iglesia donde está está cantando y comenzamos a oír la voz de John Kenyon voz adulta que nos cuenta su infancia soñada probablemente en ese en ese pequeño pueblo de Welsburg y sus relaciones con su padre adoptivo su madre adoptiva que luego se casará con el pastor que llega de improviso en la ciudad como tantos y tantos personas poco como es San Edwards también en el centro del desierto aparece en la ciudad entra al bar pone los revólveres encima de la mesa y dice vamos a empezar por el principio y les comienza a leer la Biblia y a partir de ese momento se convierte en el pastor ya ven también el tono digamos que tiene la historia bueno a partir de ahí la historia de una pequeña comunidad una pequeña comunidad en la cual el guión está muy bien construido articula dos conflictos fundamentales un conflicto que nos lleva hasta el final de la película un conflicto que tiene que ver con la codicia que tiene que ver con el racismo que tiene que ver con una serie de temas fuertes que es que bueno el dueño de la tienda local quiere que un negro que ha sido liberado después de terminar de la guerra y que vive en una pequeña cabaña junto al río le venda sus tierras está dispuesto a pagarle mucho sabe que en esas tierras hay un mineral importante y quiere que se lo venda el negro dice que él no lo vende porque él vive ahí que no tiene nada que hacer bueno a partir de ese momento se desatará algo que terminará con la aparición lo van a ver en la última escena el revival del Ku Klux Klan del Ku Klux Klan esa pequeña comunidad después de la guerra civil no los cuento más porque es uno de los momentos yo diría fantásticos de la película el otro la otra historia confronta dos mentalidades confronta la mentalidad del pastor de Josia como se llama la película el personaje que hace Joel McCrea repito en estado de gracia absoluto luego trabajaríamos después con Turner en alguna otra película y el joven doctor Daniel Harris que toma el relevo como médico de la comunidad de su padre su padre ya es muy mayor el hijo vuelve después de estudiar el hijo tiene pretensiones de volver al este pero el padre quiere que se quede para seguir atendiendo digamos a sus con vecinos es un muy buen médico muy dedicado pero no tiene capacidad de contacto así decir con los y eso le sirve a a Turner cuando digo Turner escuchen también el nombre del autor de la novela y el nombre de la guionista Turner es un un acrónimo si quieren ustedes en el cine americano el nombre del director es siempre un acrónimo de un colectivo en el cine americano lo individual es siempre colectivo si no sabemos eso tendemos a idealizar lo que estamos lo que estamos viendo y en un momento determinado atendiendo el médico y el pastor los dos a la vez a una feligresa se desata el conflicto muere esta mujer y el médico dice it's all over todo ha terminado y el macrea le mira y le dice todo está empezando ahora todo está empezando el conflicto de dos mentalidades la mentalidad cientifista y la mentalidad si quieren ustedes religiosa etcétera todo esto dará lugar a la que es desde mi punto de vista la más hermosa escena de la película y una de las más hermosas escenas de yo diría toda la historia del cine americano en la cual Turner vuelve por los mismos fueros de ese cuanto menos se ve más se cree en un momento determinado simplemente para que estén atentos cuando no os voy a decir lo que pasa pero descubranlo ustedes si quieren lo podemos hablar después ya verán muy sencillo hay una epidemia de fiebre estifoideas que está asolando a la pequeña comunidad y en un momento determinado el pastor se culpabiliza a sí mismo porque no es capaz digamos de poner de resolver el problema también en un momento determinado recibe una llamada del médico que le dice venga a ver y dice pero venga a casa de la señora Belcher creo que se llama y dice ella quiere que venga entonces llega allí y el médico le dice está está muriéndose entonces yo me crea el médico sale de la habitación y él me crea se queda rezando en la habitación bueno lo que sucede después ya lo van a ver ya lo ven ustedes lo que van a ver tiene que ver tiene que ver con una cosa que es muy cinematográfica se podría hacer un ciclo sobre eso el viento en el cine el viento en el cine es un ciclo fantástico que se podría hacer le cito tres aparte de Stars in my crown que es probablemente la más hermosa de las de las apariciones del viento en el cine saben ustedes la frase que el subtítulo de condenado a muerte se ha escapado de Breson el viento sopla donde quiere bueno pues ya verán aquí como funciona esa idea cuando veamos la siguiente sesión abismos de pasión de Buñuel verán también que el viento ahí acompañado de la tormenta la lluvia juega un rol también en la llegada a Cumbres Borroscosas del personaje de Alejandro el Heathcliff de la novela original viene acompañada precisamente de un mandaval auténtico y cosas que van a comer y en la historia del cine hay una un pequeño relato fundador que es apócrifo absolutamente pero merecería ser verdad si me permiten se lo cuento es muy breve dicen que Josh Melies todos saben quién es se supone que es la contrapartida de Limière si Limière es el documental Melies es la ficción si Limière es lo real Melies sería los efectos especiales bueno eso no es cierto ninguna de las dos cosas pero así durante mucho tiempo nos lo han contado yo lo aprendí así leyendo las primeras historias del cine que yo leí cuentan que Melies asistió a la primera proyección pública del cinematógrafo Limière en el en el Boulevard des Italien en París y que a la salida cuando Melies salió Melies era entonces ya una celebridad tenía un teatro abierto en París donde hacía magia etcétera y luego Deix reconvierte luego en cineasta precisamente para hacer más fácil alguien le pregunta señor Melies ¿qué tal? ¿qué le ha parecido? interesante sí, sí, sí muy interesante ¿cuál es la que más le ha gustado del programa? el programa era bueno ya saben cuál es el primer programa Limière pues la salida de los hombres de la fábrica el regado regado el desayuno del bebé la demolición de un muro bueno sabemos cuáles son las películas que se proyectaron la respuesta de Melies es la película más me ha gustado el desayuno del bebé el desayuno del bebé el desayuno del bebé bueno porque bueno la llegada del tren pues es muy impresionante parece que el tren te va a atropellar el regado regado pues es muy divertida y tal pero que Limière dando de comer a su nene y dice no, no, no dice Melies no, no, no no se ha fijado usted que detrás de la pareja que dan de comer al niño se ve al viento que mueve los árboles dicho de otra manera Melies había visto lo invisible en lo visible bueno Turner es un cineasta de esta estirpe de la estirpe de hacer visible lo invisible y en esa escena sublime en ese momento lo verán porque también lo que son las cosas Carl Theodore Dreyer y dirán ¿qué tendrá que ver Carl Theodore Dreyer con la serie B? bueno pues son esas cosas que uno se pregunta si alguno de ustedes ha visto Vampyr se acordará que en Vampyr hay una escena si la he visto no la habrá nunca olvidado que la cámara ocupa una posición en el interior de un féretro y desde el punto de vista del muerto en el féretro vamos viendo el recorrido que ese féretro va haciendo bueno en Starship hay una escena idéntica solo que es la versión blanca de esa versión negra el joven John Kenyon y su amigo íntimo recogen el heno con la familia del amigo y después se tumban encima del heno que llena un carro gigantesco y la cámara les filma tumbado sobre el heno el carro que se mueve mientras pasan los árboles encima y los dos niños dicen qué me gustaría ser de mayor y qué me gustaría hacer bueno Dreyer Turner Melier bueno es todo un patiburrillo si quieren ustedes pero este mundo digamos de referencias yo no sé si Turner había visto Vampyr no lo sé es difícil cuando uno lo ve es difícil pensar que no porque es tan tan obvio bueno por tanto atentos a la secuencia de las fibros tifoideas atentos al momento ese en el que el pastor acude a atender a su feligresa una vez que el médico ha decidido ya que no hay que no hay nada que hacer no todo termina ahí porque queda el otro gran conflicto que atraviesa la comunidad el que afecta a ese anciano negro su cabaña junto al río su vida pacífica y tranquila bueno hasta que en un momento terminado después de que se ha negado varias veces a vender su territorio al dueño del del colmado de la comunidad y por tanto una especie del prohombre de esa pequeña comunidad una noche el Ku Klux Klan se le presenta allí para colgarle no quieres ceder pues ya te vamos a dar y aquí viene una cosa también fascinante y también extraordinariamente fordiana les he dicho que la película sucede dos o tres años después de la guerra de secesión en un momento determinado pero eso no lo sabe eso hay que recuperarlo retroactivamente y si no está muy atento y no conoce bien la historia americana también se le puede escapar en un momento determinado la voz en off de John Kenyon de ese niño ya adulto nos pone en antecedente sobre las relaciones que existen entre el pastor el personaje que hace John Macrea y el personaje que hace Alan Ale el íntimo amigo del pastor el cabeza de familia de los Isbel la cual uno de cuyos hijos es el íntimo amigo también del hijo del pastor cuál es el lazo que tienen los dos han hecho juntos la guerra los dos han hecho juntos la guerra y se enuncian una serie de batallas concretas se enuncia hicieron la guerra juntos desde Fort Dunnelson hasta Missionary Ridge bueno cuando uno va y mira si a alguien le gusta estas cosas de de la guerra de secesión esa campaña que es esa es la campaña que sella de alguna manera el destino de la guerra civil en el sentido que es la que pone a la vista de Abraham Lincoln él a Ulysses Simpson Grant el general que va a ser que por fin Lincoln cuando ya no sabe muy bien cómo acabar con esa guerra que todo va bastante mal después de esa campaña de Grant decide nombrarle contra la oposición de sus consejeros a Grant general jefe del ejército de la Unión lo que quiere decir la película no nos lo ha dicho que tanto el pastor como John Isbell su amigo han luchado en el lado de la Unión a las órdenes de de Grant y que por tanto son abolicionistas convencidos eso permite entender lo que pasa en la última escena última escena en la que también se desata el viento en la que la escena se clausurará con la lectura por parte del pastor ante los miembros del Ku Klux Klan de el testamento de ese pobre anciano de color que va a ser colgado por no haber querido vender sus sus tierras bueno y verán como resuelve también Turner la escena imposible no pensar también en otro momento fordiano esa imagen de Joel Macrea leyendo la veranda de la casa la modesta casa de de Uncle Famous como se llama el personaje de ese negro al que quieren matar leyendo ese testamento remite directamente a otra película de Ford que es el joven Lincoln que es Lincoln en otra veranda de una casa parecida las manos en los bolsillos en este caso no tiene ningún papel en la mano pero es muy parecido porque también el papel tampoco hay que jugar un papel un rol importante se dirige a sus todavía no es Lincoln con mayúsculas es todavía ese joven Lincoln que todavía no ha ingresado por así decirlo en el mito del futuro bueno nuevamente las relaciones que la película teje con otras películas que hay y desde que ustedes que descubran el muy hermoso final de la anteúltima escena una idea probablemente de la novela probablemente de la novela pero extraordinariamente bien resueltas y que supone el aprendizaje definitivo para este niño John Kenyon este niño que conduce digamos con su voz narrativa toda la película bueno entonces es una película en que funciona mucho también como en Ford y como en el turner de las películas de terror lo no dicho lo no visto lo que no vemos lo que no se cuenta lo que tenemos que reconstruir es un caso de esos creo que también ya les he insistido alguna vez las películas a veces nos dicen mira si quieres saberlo todo sobre mí si quieres entender todo lo que cuento la densidad tienes que ir a buscar algunas referencias fuera eso permítanme que lo diga con una expresión un poco pedante algunos lo llamamos la restauración del contexto pertinente es decir si quiero entender bien la película si cuando oigo el pastor y John hicieron juntos toda la campaña desde Ford Dunnison hasta en mí si no hay rich lo oigo y por aquí me entra y por aquí me sale no me entero si miro qué es me entero es decir el cineasta me lo dice pero me pide que colabore con él es decir hay cineastas que te lo dan todo hecho bueno termino con esto pero esto tendrán que confirmar ustedes antes les he dicho esta película podría formar parte de un ciclo sobre el viento en el cine ciclo que si alguien quiere hacer alguna vez sería estupendo pero también puede formar parte de otro ciclo de otro ciclo cinematográfico los milagros en el cine también puede formar parte de eso sin duda todo el mundo ha visto Ordet ese abrigo que nos hace creer en lo que no se puede creer o si quieren más reciente y tan hermosísimo como el final del niño de la bicicleta de los hermanos de Orden en la que el sonido de un móvil resucita literalmente cinematográficamente hablando a un niño bueno esa es la estirpe de Turner en Stars y Macrao la estirpe del mejor cine de los Dardenne del mejor cine de Dreyer del mejor cine de Ford una película yo diría inusualmente una película como el pastor que la protagoniza en estado de gracia les dejo con Stars y Macrao 돼요 aplausos 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 Gracias.